Soy Dominica Feliz Ventura Amo mi lema que es la verdad Aunque camine en noche oscura Busco una meta, la santidad Dominica, ser toda de Dios amable Con alma, vida y corazón Es alabar, es el decir Predigar la obra del amor Santo Domingo, mi Padre Amado Grabo en mi alma su ideal De darme tanto, tanto a las almas Cuanto puder a mis fuerzas dar Dominica, ser toda de Dios amable Con alma, vida y corazón Es alabar, es el decir Predigar la obra del amor En mi camino nunca voy sola Sigo la dueña de mi Jesús Si las espinas de su corona Usan mi alma, es el decir Dominica, ser toda de Dios amable Con alma, vida y corazón Es alabar, es el decir Predigar la obra del amor Él consigna todo lo que ama Que se resume todo en amor Es contemplarlo y darlo a las almas Ser otro Cristo de redención Dominica, ser toda de Dios amable Dominica, ser toda de Dios amable Con alma, vida y corazón Es alabar, es el decir Predigar la obra del amor Dominica, ser toda de Dios amable Dominica, ser toda de Dios amable Dominica, ser toda de Dios amable Claramente, ser toda de Dios amable